Entre reclamos, exigencia de actuar rápido y polémica quedó reactivada en las últimas horas la perrera de este municipio. Aceptó Maya Barrera Medel, uno de los activistas defensores de animales locales. A través de un comunicado dio a conocer el caso. Como ustedes saben, la dependencia conocida como control canino, antes llamado perrera, reinició sus actividades. ¿Y cuáles son las razones? Por petición de los inspectores de cada colonia y también muchos ciudadanos que donaron a sus mascotas a ese lugar. Según el activista, donarlo significa deshacerse de su mascota, es no tener el valor y el compromiso de cuidar al animal por toda su vida, es la salida fácil y económica de matarla. Y preguntó en su texto, ¿quién paga al final la irresponsabilidad de esas personas? La pagamos todos los ciudadanos. Tengamos o no mascotas, porque obviamente eso cuesta y cuesta bastante. Vehículos y gasolina, empleados para captura, un veterinario que revise el estado de salud de los animales y un gasto aún más grande. Sin olvidar, expuso, el fármaco para matarlos es caro. Lo más irónico es que el dueño irresponsable no paga absolutamente nada, una multa, una sanción, una llamada de atención. Y esto termina volviéndose un círculo vicioso, porque nada le impide a esa persona volver a tener una mascota. La solución finalizó, no es únicamente matar a todos los animales de la calle. La solución es esterilizar, educar, concienciar y sancionar o esto jamás va a terminar.